Quindile a continuación es un artista que lleva el corazón como todo peruano de expresar sus canciones en los lomarentes escenarios. Más en el exterior que aquí en el país porque radica en los Estados Unidos. Coincide su venida con este tributo homenaje a Dino Cabello. Juan José Herrada, si fuera tan amable, suelte la música que aquí está, continuando. Bienvenido hermano, buenas noches, el decenario es tuyo. Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio, cuando me encuentres solo. Quiero que estés conmigo cuando no haya aplausos, cuando no tenga miedo, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo cuando no haya aplausos, cuando no tenga miedo, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo cuando no haya aplausos, cuando no tenga miedo, cuando llegue el momento. No habrá pena ni tristeza, no habrá envidias ni rencores. Quiero que estés conmigo cuando no haya aplausos, cuando no haya aplausos, mi amor. Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. Compartiremos juntos La lucha que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Cuando llegue ese momento No habrán venas y tristezas No habrán envidias y rencores Solo sé que mis arrojes Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo de amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio de amor Siempre conmigo Cuando no tenga aplausos de amor Siempre conmigo No habrán venas y rencores de amor Un aplauso para que se lo lleve Dino Cabello Un fuerte aplauso para él Estela, ¿dónde estás? Muchísimas gracias Yo perdí el corazón para ustedes Con todo mi cariño Muchísimas gracias Yo perdí el corazón ¿Se la saben? Una tarde lejana Una tarde lejana Una tarde de aquel día Cuando el amor nos llama Y hasta hoy te recuerdo Y hasta hoy te recuerdo Yo dormí de entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me he perdido Porque pude sentir Cosas que hoy ya lo siento Aunque me regalaste Poco a poco te olvido Yo nunca me arrepiento Por haberte querido Y que será de mí Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable es hoy yo Por tener el corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón Y que será de mí Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable es hoy yo Por tener el corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Se la saben, ¿no? Van a cantar conmigo Por esta parte que dice así Quiero escuchar, ¿no? Y que será de mí ¡Arriba! Si yo me acostumbré El culpable es hoy yo Por tener el culpable es hoy yo Y que será de mí Que hoy, que sea de mí Y hoy que todo acabó Si yo me acostumbré Si yo me acostumbré ¡Y perder la razón! Muchísimas gracias. Esta noche también voy a hacer un tema de un compositor peruano. Que muy pronto lanzará un material geográfico y le da mucho que hablar. Él se encuentra aquí presente esta noche. Quiero pedirle un fuerte aplauso para Jorge Dorregoso. ¿Dónde está? ¿Por allá está? Allá está. Si tú te vas y dice así. Y que mi alma está clamando que no vayas a partir. Te vas y te vas. El cariño que te tengo. Va a seguir sobreviviendo aunque ya no estés aquí. Si tú te vas con tu memoria abrazaré mi soledad. De tantas noches de encontrarte felicidad. Me dé la fuerza de seguir. Si tú te vas. Si tú te vas. No quiero ser un instrumento del rencor. Quiero guardar un buen recuerdo de este amor. Y darte gracias por aquello que viví. Si tú te vas con tu amor. Te vas con tu memoria abrazaré mi soledad. De tantas noches de encontrarte felicidad. Me dé la fuerza de seguir. Si tú te vas. Si tú te vas. No quiero ser un instrumento del rencor. Quiero guardar un buen recuerdo de este amor. Y darte gracias por aquello que viví. Junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Por siempre. Voy a estar aquí. Si tú. Si tú. Si tú. Si tú te vas. No quiero. No. 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 Muy buenas noches, gracias. Fuerte el aplauso, no se equivoco es cela.